Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al canal principal, donde me gustaría que te suscribieras también. Y también tengo TikTok. Gente, que Will Smith ha pedido disculpas a Chris Rock por lo sucedido en la gala de los Oscars, donde Chris Rock hizo una broma sobre la mujer de Will Smith y Will Smith, ni corto ni perezoso, se levantó de su asiento y le propinó un pedazo. Ahora no recuerdo si fue un puñetazo o fue una hostia con la mano abierta, pero vamos, le cruzó la cara, literal. Y bueno, a raíz de ahí se creó mucho revuelo, gente a favor de Chris Rock, gente a favor de Will Smith. Will Smith incluso llegó como a retirarse, en plan a un retiro espiritual para pensar en todo lo que le había pasado, se puso en tratamiento. Y por lo visto, pues ahora hace un par de días ha hecho unas disculpas públicas a Chris Rock que dicen lo siguiente. Según Radio Televisión Española, cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock, el actor estadounidense ha publicado este viernes un vídeo en el que pide disculpas por su comportamiento inaceptable y ofrece a su compañero hablar cuando éste quiera. Me siento como una mierda, ha dicho el actor en el vídeo, su primera disculpa audiovisual pública y contundente tras el suceso ocurrido en la gala de los Oscars a finales de marzo pasado. Smith ya había pedido perdón en un mensaje de Instagram el día después del suceso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar. En ese momento no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas. Chris era uno de los míos y esto probablemente es irreparable. Es que además ellos eran amigos. He pasado los últimos meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento y no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse. Smith ha explicado que tras poner los ojos en blanco ante el comentario de Rock sobre su cabeza rapada, su mujer, Jada Pinkett Smith, no le dijo que hiciera nada y fue él quien tomó la decisión por su cuenta y golpeó al actor. O sea, como que se ha dejado entrever que había sido Jada Pinkett la mujer de Will Smith quien le hubiese incitado a él a hacer algo. Yo creo que no, yo creo además es que fue más bien como que Will en ese momento no prestó atención al chiste. O sea, quiero decir, no le vio el tema, el lado negativo. Él se reía, ¿no? Pero claro, evidentemente Jada este tipo de chistes le sientan mal porque ella tiene alopecia. Entonces Jada cuando escucha el chistecito de turno, pues claro, pone los ojos así en blanco como diciendo venga, otra vez, otra vez el chiste. Es en ese momento cuando Will Smith, que previamente se estaba riendo, cuando se gira y ve la cara que pone su mujer, es ahí cuando yo creo que él siente que tiene que defenderla de alguna manera, se levanta y le cruza la cara a Chris Rock. Soy humano y cometí un error. Ha añadido que esa reacción fue debida también a sus propias experiencias y su historia con Chris Rock. Jada no tuvo nada que ver con eso, lo siento. Ha indicado Smith, quien también ha pedido perdón a su propia familia y a todos los compañeros nominados. ¿Votasteis por mí? Y realmente me rompe el corazón haber robado y empeñado el momento. La Academia de Hollywood decidió en abril no retirar el Oscar que el actor recogió el pasado 27 de marzo por su papel de Richard Williams en la cinta El método Williams. Pero Smith no podrá acudir a la ceremonia de los premios ni a ningún otro evento organizado por esta institución durante los próximos 10 años. Estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error e intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda. Según el productor de la ceremonia, Will Packer, la policía de Los Ángeles se ofreció a arrestar a Will Smith pero Rock rechazó presentar cargos contra el actor. Y ojo porque también hay una noticia por aquí de que Chris Rock ha respondido, bueno no ha respondido directamente pero ha podido hacer digamos una especie de indirecta. Mirad, según dice La Vanguardia, Chris Rock reacciona a la disculpa de Will Smith por el bofetón de los Oscars. Dice, sin embargo parece que Chris no se plantea, al menos por el momento, hacer las paces con el ganador del Oscar al Mejor Actor 2022. Horas después de la publicación del vídeo, Rock se subía al escenario del Fox Theatre de Atlanta donde actuaba en su gira de monólogos. Rock no reaccionó de forma directa a la disculpa pero sí lanzó una indirecta. Todo el mundo está intentando ser una puta víctima. Si todos dicen ser una víctima entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas, decía. A continuación el humorista llamó Suge Smith al actor de Siete Almas, apodo con el que hace referencia a Marion Suge Knight, jefe del sello discográfico Dead Road Records, conocido por ser un tipo con un carácter muy duro. De hecho fue encarcelado en los 90, incluso cuando Suge Smith me pegó un tortazo, fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos, decía Rock durante su monólogo haciendo una clara referencia al actor. Cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca le han dado un puñetazo en la cara, aseguraba Rock. No es la primera vez que Rock hace referencia a lo ocurrido en su gira. En otra ocasión Rock también arremetió contra el actor, no soy una víctima, sí, esa mierda dolió, pero me quité esa mierda de encima y fui a trabajar al día siguiente, no voy al hospital por un corte con un papel. Bueno gente, pues esto es lo que hay, yo lo veo difícil de sanar esto, o sea claro que quiero decir puedes perdonar, perdonar a una persona puedes, claro que sí. Lo que es difícil es volver a retomar la relación de amistad que supuestamente tenían antes del bofetón. Yo creo que eso nunca va a poder ser al menos de la misma manera. Gente, que Lester y Patri de la Isla de las Tentaciones ya se han casado. Por lo visto se han casado en Gran Canaria, Patri iba divina, llevaba un vestido así con un escote en forma de V, una cola impresionante, que me gustan a mí los vestidos de novia con cola, lo que pasa es que luego vas arrastrando todo lo que te encuentras por el suelo, gente. Se te quedan enganchados, en serio lo digo, se te quedan enganchadas las colillas de los cigarros, los chupachur, los chicles, yo me tenía que ir, y mira que yo no llevaba cola, eh, yo llevaba así como una especie de tutú de bailarina, que bonito era mi vestido, tengo que decirlo, de que bien me quedaba, pero tenía un poquito, un poquito, aquello que arrastraba un poco, y gente, se me quedaban enganchados los chupachur, los chicles, las colillas, todas las mierdas, o sea, realmente es muy bonito, pero es un poquito incómodo, es poco funcional, poco funcional. Y bueno, decía Patri en sus redes sociales que era el día más feliz de su vida, y como dice aquí en lecturas, ya convertidos en marido y mujer, la sonrisa de Patri y Lester lo dice todo. Después de superar infinidad de altos y bajos en su relación, ya lo puedes decir, la pareja ha cumplido su sueño y ahora están decididos a disfrutar de esta nueva etapa y formar su propia familia junto a su perrito Pongo en Lanzarote, isla a la que se mudaban recientemente. Tras darlo todo en la celebración, los recién casados darán comienzo a una luna de miel muy especial que les llevará a México y Egipto. Es muy bonito el vestido, gente, es muy bonito. En fin, dejadme en los comentarios a ver qué opináis. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas. Abrazo, beso, nos vemos en el próximo vídeo.